La fuente sobre las que están colocadas las piezas que conforman la estatua de los Jarochos, ubicada en la esquina Red Xamen y la calle Manantial de San Cristóbal en Jalapa 2000, está olvidada por las autoridades, está grafiteada, sin agua y llena de maleza. Pero además, algunas de las piezas y la placa fueron hurtadas. En el 2008 se supo que desaparecieron algunas figuras y pese a que tiempo después fueron repuestas y rehabilitadas, ahora quedó nuevamente en el abandono. A decir de los vecinos y de quienes transitan con regularidad por ahí, es necesario que las autoridades recuperen ese espacio representativo de la zona, pues no existe ningún otro lugar de esparcimiento cerca. Ahora, junto a todas las estatuas donde se puede observar, además de los Jarochos, un campesino vaciando granos de café, una mujer con una canasta de frutas en la cabeza, un talador y los pescadores con sus atarrayas, se ven unos pies que, a decir de los vecinos, eran de la figura de un niño que también se robaron. Hubo un tiempo que ya estaba y le robaron todo. Y eso no se ha dado cuenta que un niño que tenía así, también ya se lo llevaron. Por eso yo creo que la gente ya no pide que se le haga más, o tal vez sí, pero que haya una vigilancia o algo para que no hagan travesuras. Porque ya estaba bonito, había una señora que estaba así, ahorita ya lo volvieron a renovar. Siempre nos pasábamos a sentar, si no me dice mi niña, mami, fíjate que ya no está el niño. Le digo, ¿cuál niño? Dice, pues el niño se lo llevaron, si ya más quedaron los pies. Si no, da la vuelta y se fija, va a ver lo que pasó. Y yo creo que de ahí la gente ya no, estaba lleno de agua, estaba bonito. Y mucha gente se venía a sentar ahí, estaba muy bonito. Itzel Anaya, quien acostumbra hacer ejercicio en ese lugar, se sumó al llamado hacia las autoridades para rehabilitar el lugar que registra un serio deterioro y que podría ser usado y cuidado para los estudiantes de la Facultad de Psicología, que está a un costado. Pues yo digo que vale la pena, ¿no? Total es, Jalapa es conocido por fuente, naturaleza y demás, ¿no? Entonces yo, a mí me gustaría que funcionara. Yo no sé por qué la dejaron de cuidar. O sea, digo, aparte aquí no tenemos mucho zona, digo, este, ¿cómo se llama? Puentes no tenemos aquí nada. Entonces yo digo, está la Facultad de Psicología, digo, va bien. O sea, yo digo que estaría padre que la hicieran funcionar. Y más que nada el cuidado, ¿no? Que estuviera más limpio. Según algunas de las personas de la zona, sería conveniente que existiera más vigilancia para que se eviten actos de vandalismo como los ya registrados y que hubiera un compromiso de los vecinos para cuidar de ese espacio que era de todos y que ha quedado en el olvido. Que esté rehabilitado porque es parte del paisaje. Entonces, aparte aquí está la Facultad de Psicología y bien podrían venir los estudiantes a pasar un rato libre en la fuente. Pero pues sí es necesario que esté la fuente, aparte de qué sirve que esté nada más así sin funcionar. No hay que darle, yo creo que rehabilitar todo lo que concierne a ese espacio, ¿no? Pues para eso es, para que disfrute la sociedad de ese espacio. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.